Chichuera 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 El rato si te baila, es amoroso Mi papá ya, mi papá ya Y eso está Mi papá ya te va a enseñar ¿Qué le gusta bacelar? Onceрачah vas a bailar Bailar es el sol Sol es Curato y gale En la iglesia gniseñor Laimana y cinar para la poxar En la iglesa en la iglesia el culapado En un rato, bailando, 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 bailando Música Cuando bailan, si se bailan, un burlato sí que bailan sabroso El burlato sí que bailan sabroso El burlato sí que bailan sabroso El burlato sí que bailan sabroso Música 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 los o bolar, tu robo n iba a llevar sos o bolar, tu robo n iba a llevar Música 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 Se roban, se roban, se roban, se roban Y hoy me quieren robar Se roban, se roban, se roban, se roban Se roban, se roban, se roban Se roban, se roban